Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos sean al canal 72 Noticias, mi nombre es Mauricio Escamilla, como siempre un gusto, como siempre un placer que ustedes me puedan acompañar diariamente. Mire ya lo que le traigo hoy, jueves, jueves 25 de abril de 2024, mire, AMLO y la 4T imparables, ahora, ahora Morena en el Senado, aprueban 30 días de aguinaldo, va usted a ver esta batalla de reformas que está haciendo el Presidente y Morena en senadores y en diputados que benefician al pueblo de México y las que perjudican al pueblo de México, como la ley de amparo. Vamos a comenzar canal 72 Noticias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Comenzamos, y miren, aquí tenemos nada más y nada menos a quien, para mí, es el mejor Presidente que ha tenido México en la historia, en la historia vieja y en la historia contemporánea del país, totalmente. ¿Por qué? Porque en 6 años ha hecho lo que ningún Presidente ha hecho, había hecho en ninguna época. Quiero comentarle que ahorita está en esta batalla de reformas, ¿cuáles son las batallas de las reformas que están ahorita teniendo en el Senado y en la Cámara de Diputados? Pues mire, ni más ni menos la batalla de amparo, que es la que quiere imponer Norma Piña para liberar a 69 mil peligrosos delincuentes, y la, ni más ni menos la reforma de las Afores, que es la de las pensiones para que la gente pueda pensionarse dignamente. Y bueno, la otra que acaba de aprobar en el Senado, acaba de aprobarse en el Senado por conducto de Napoleón Gómez Urrutia, en el que Morena y los senadores de la Comisión, pues aprueban 30 días de aguinaldo ya por ley, ya nada más falta que en la Cámara de Diputados se apruebe, no va a haber ningún problema, porque Morena tiene mayoría, mayoría simple, y con eso basta para poder hacer esta reforma. Vamos a escuchar primero a Antares Vázquez, por ahí algunos de mis suscriptores, Patricia Martínez, nos solicitó que habláramos un poquito más de la reforma de las Afores. Vamos a escuchar a Antares Vázquez, les pido que se suscriban al canal 72 Noticias, que les dé me gusta, para que lleguemos a mucha más gente, y entendamos cómo va a funcionar esta ley de Afores. Te platico que antes de 1995, había las pensiones, tú sabes que todas las trabajadoras y trabajadores, ya sea afiliados al INSS o afiliados al ISTE, recibían prácticamente el 100% del promedio de su salario de los últimos cinco años de trabajo. Al llegar a su edad de pensión, se les otorgaba el 100% de su salario. Por decir algo, si ganaron 10 mil pesos de promedio en ese tiempo, pues recibían una pensión de 10 mil pesos. Cuando Ernesto Zedillo legalizó la expropiación de los recursos de los trabajadores para crear las Afores, que hicieron cuentas individuales, entonces los trabajadores que se incorporaron a partir de 1997 al trabajo, perdieron esa posibilidad del fondo solidario, que el fondo solidario venía del gobierno, es decir, el gobierno fondeaba las pensiones de las trabajadoras y trabajadoras. Se perdió y entonces dejó de ser un asunto solidario del gobierno, para convertirse en un asunto de que tú juntaras suficiente dinero para tu pensión en tu ahorro para el retiro. Entonces, las personas que tenían un promedio de salario en sus últimos cinco años de 10 mil pesos, acababan teniendo una pensión de 2 mil 700 pesos. Ahora sí que dicen por ahí la generación de los 3 mil pesitos de pensión, que no te alcanza para nada y es muy injusto. Después, Felipe Calderón legalizó eso mismo para los trabajadores y trabajadoras del Issste. Entonces, una maestra o un maestro que ganaba 10 mil pesos le sirve un poco mejor, pero solamente iba a tener una pensión de 6 mil pesos, lo cual también es injusto. Ahora, con el presidente López Obrador, hemos ido haciendo reformas que han sido muy importantes. La primera fue, ¿qué impactó con los empresarios mexicanos que aumentaron en ellos la aportación patronal para el fondo de pensiones? Y eso permitió mejorar la pensión de los trabajadores. Pero no solo eso, nosotros hicimos una reforma también para bajar las comisiones de las Afores, porque si te acuerdas, ¿no?, que han habido momentos, ha habido años, en que los trabajadores y trabajadoras hemos perdido dinero de nuestras Afores, primero, porque los intereses han sido muy bajos, y segundo, porque las comisiones que los bancos y las Afores nos cobran son carísimas, o eran carísimas, eran las más caras del mundo. Hicimos una reforma para que las comisiones de las Afores bajaran al promedio que hay en el mundo. La reforma que queremos aprobar en estos días es falso, esto de que nos vamos a quedar con las Afores de los trabajadores de todos. ¡No! Se está haciendo un fondo de pensiones para el bienestar. En este fondo de pensiones para el bienestar se van a incorporar recursos que el gobierno de México va a destinar para las pensiones de los trabajadores. Es un fondo solidario, como el que había antes de la reforma de Cedillo y de la de Calderón. Es decir, que el gobierno aporta. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ahora que se extinguió la financiera rural, sobraron 8 mil millones de pesos. Esos 8 mil millones van para allá. Hay un fideicomiso de la Corte que está pendiente todavía de la Suprema Corte de Justicia que se debe abonar allí. Otra, las utilidades de Mexicana de Aviación, del Tren Maya, del Aeropuerto Felipe Ángeles y demás empresas para estatales creadas en este gobierno, también se van a ir para allá. Las cuestiones que se incautan del crimen organizado y demás a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, también se van a sumar. Y hay otras fuentes que van a ir. Pero hay una fuente que es muy importante. Fíjate, hay algunas cuentas de Afore que están inactivas. ¿Qué significa que están inactivas? Que son de trabajadores y trabajadoras de más de 70 años que nunca han reclamado su dinero de la Afore. ¿En qué caso se da esto? Bueno, son algunas que nada más son el 5% de las cuentas que están en las Afore. Estas son personas que ya fallecieron, que sus familiares también fallecieron y nadie reclamó esos recursos. Estas son personas que ya no están trabajando, es decir, no siguen ingresando dinero y que no saben que tienen una cuenta de Afore. Son esas las cuentas que pasarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y además está salvaguardado el derecho de los trabajadores cuando se enteren que tienen ese dinero, está salvaguardado su derecho para recuperar el dinero al 100%. ¿Qué es lo que va a pasar con esas cuentas? Ahorita, en este momento, las tienen las Afores, no las tienen los trabajadores, ¿eh? Y no es el beneficio de los trabajadores. Las Afores siguen cobrando comisiones sobre esas cuentas y las tienen. Y si el trabajador falleció, adivina quién le queda la cuenta. A la Afore, no a su familia, ni al gobierno, ni al Fondo Solidario, sino a la Afore que está en los bancos. ¿Quién se está enriqueciendo a eso? Los bancos, no el gobierno de México. Entonces, esas son las que pasarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Que no va a administrar el gobierno, dicho sea de paso, sino el Banco de México. El Banco de México, que es una autoridad, pues que se encarga de regular todo el mercado financiero mexicano y que ellos van a administrar este fondo. Es una entidad autónoma del gobierno. Desde que la persona cumpla 70 años, de tratar de localizarlo por todos los medios para que vaya a cobrar ese dinero que está en su Afore antes de que pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero aún cuando pase al Fondo de Pensiones para el Bienestar, la persona conserva en todo momento el derecho de reclamar su dinero. Entonces, es falso todo esto que están diciendo, que Morena te va a expropiar tus cuentas y que el presidente López Obrador se quiere robar tu Afore. No es cierto. Tu Afore, nadie te la puede quitar. Entonces, que no te engañen la derecha perversa, que está moralmente derrotada. Que no te engañen con sus cuentos chinos. Es muy importante que tú estés bien informado. Y tus derechos siempre estarán a salvo. Esto es en beneficio de todas y todos los trabajadores que tienen una cuenta para pensionarse en algún momento. Pues aquí está perfectamente muy bien explicado por Antares Vázquez, la senadora de Morena. Realmente es de elogiarse esta reforma, ya que beneficia a muchos mexicanos. Y ya escuchó usted que no hay ninguna forma de que ese dinero sea expropiado como miente el PRIAN. Pues realmente una de las leyes que van a beneficiar al pueblo de México. Tengo dos buenas noticias. Una buena noticia y una mala noticia. Mire, la buena es que el próximo día, lunes 29 de abril, bueno, me van a hacer una operación de ojos. En el cual, pues espero yo salir muy bien. Ya esta situación, pues, ¿qué conlleva? Pues la verdad es que si todo sale muy bien como yo espero. Evidentemente voy a tener yo más contenido, voy a hacer transmisiones en vivo. Ahorita no las hago porque tengo una visibilidad no muy buena. Entonces necesito yo ver bien cómo manejar mi equipo de cómputo. Y realmente, y bueno, y los programas que utilizamos para transmitir Canal 72 Noticias. Entonces, por esa razón no he actualizado tanto mi set de transmisión. Porque, pues realmente se me dificulta muchísimo ver, digamos, las letras pequeñas. Tengo catarata en el ojo izquierdo y en el ojo derecho. Ya tomé cartas en el asunto, evidentemente. Y el próximo lunes 29 me van a operar de izquierdo. Tres semanas o cuatro después me van a operar del ojo derecho. Entonces, esperemos que todo salga bien. La verdad es que han sido casi dos años de estar ahorrando. Y apretándonos el cinturón, la verdad, para que esto suceda. Entonces, pues, ¿cuál es la mala noticia? Que no necesito platicar con el doctor para ver cuánto tiempo, cuánto tiempo pudo yo, digamos, porque evidentemente al hacer una operación de la vista, pues yo tengo aquí enfrente reflectores. Tengo aquí la pantalla de mi equipo de cómputo. Y, pues, no sé qué tanto tiempo yo pueda dejar de utilizar este equipo de cómputo. O cuántos días yo poder transmitirle, pues, contenido de Canal 73 Noticias. Espero que no sea mucho tiempo. Espero yo que sean dos o tres días. Pero le pido su comprensión. No nos olvide, sepa que aquí estamos nosotros. Esto lo hacemos en primera por una vida digna, porque es muy, muy feo, la verdad. Tener esta visibilidad así tan, tan, ya muy, tan poca que yo tengo. Me refiero a que veo todo bien, pero ya las letras siempre se me dificulta verlas. Entonces, este, ese es para eso que hacemos este esfuerzo. Le digo, casi dos años ahorrando y apretándonos el cinturón, dejando, dejando de comprarnos zapatos, lo que sea. Pues, con tal de estar bien de la vista. Los lentes, ya los de usted, están todos reparados. No importa. Me han criticado. No me importa que me quiten. Yo sé por qué no he invertido en otros lentes. Porque primero está mi operación. Entonces, el día lunes, eh, le voy a transmitir todavía video, porque mi operación va a ser en la tarde-noche. Entonces, eh, yo espero transmitirle por ahí del mediodía o de la, una de la tarde. Si los quiere, y posteriormente, pues ya depende de los doctores que me digan cuándo puedo seguir ya haciendo mi trabajo. Mire usted, esta es la otra buena noticia. Dinero. ¿Por qué? ¿Por qué Canal 72 Noticias? ¿Por qué dinero? Porque el Senado, por medio de Napoleón Gómez Urrutia, que es el presidente de puntos sociales, en este caso de los trabajadores. Entonces, obviamente, por instrucciones del presidente López Obrador y de toda la bancada de Morena, bueno, son independientes, pero el presidente hablaba de este, de esta reforma, en la que, por ley, ahora, falta que lo apruebe la Cámara de Diputados, pero el Senado ya lo, ya lo aprobó, ya lo dictaminó. Bueno, tenga usted 30 días de aguinaldo y no una semana o 15 días, cuando mucho, como era antes. Ahora serán, por ley, 30 días de aguinaldo de los trabajadores. Híjole, lástima que ya no estoy en el sector privado, pero la verdad es que es muy buena ayuda. Vamos a ver cómo fue que aprobaron este dictamen de ley para 30 días de aguinaldo, ni más ni menos el partido Morena. Esta comisión se ha distinguido por siempre ser, no solo muy ordenada en su manejo, en su ejercicio, sino además ha sido verdaderamente y se nota, se ha distinguido por cambiar todas las reformas de beneficio de los trabajadores. Por otro lado, también quiero decir que este cambio, y regresando al tema del aguinaldo, sí beneficia a todos los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, en el Sindicato Nacional, que tengo el honor de dirigir, de trabajadores mineros, metalúrgicos y ciriúrgicos, y en la Confederación Internacional de Trabajadores, que también presido, no hay ningún trabajador que deje de decir menos de 30 días al año, algunos hasta 40 y 45 días al año de aguinaldo. Todos. No tenemos trabajadores de salario mínimo tampoco, en nuestro sindicato. Entonces, así habrá muchos y otros. Yo creo que este es un paso adelante, incrementar el aguinaldo, en beneficio de los trabajadores. Y en este país, que estamos con cerca de 60 millones de trabajadores, entre formales y informales, pues creo que va a traer muchos beneficios y va, sobre todo, sensibilizar a todas las partes involucradas en los procesos productivos, administrativos, de que hay que tener una mayor solidaridad, responsabilidad social, ejercer la justicia, y no todo que se guíe por la avaricia o la ambición de unos cuantos. Yo creo que esto es claro, que el propósito de esta reforma que estamos proponiendo es para mejorar las condiciones, sobre todo en una época difícil y sensible, para todas las familias y de trabajadores mexicanos. Solicito, pregúntes si el asunto está suficientemente discutido a los miembros de esta comisión. Pregúntalas y los integrantes si el asunto se encuentra totalmente discutido. ¿Quiénes estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Se encuentra totalmente discutido y no hay más oradores, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias. Pues solicito, para cerrar esta discusión, se solicita que la Secretaría proceda a la votación del proyecto de dictamen. Con gusto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, se somete a votación nominal el presente dictamen. Senador Napoleón Gómez Urrutia. A favor. Senador Carlos Humberto Aceves del Olmo. A favor. A favor. Senadora Jesús Lucía Trasviña. A favor. A favor. Gracias. Senador César Arnulfo Cravioto. Senadora Blanquistela Piña. A favor. Senadora Berta Alicia Carabeo. Berta Carabeo. A favor. Gracias. Senador Daniel Gutiérrez Castorena. A favor. Senador Aníbal Ostoa. A favor. Ah, sí. Ya llegó. Bienvenido. Senador Ricardo Velásquez Mesa. No se encuentra. Senadora Lilia Margarita Valdés. A favor. Gracias. Senadora Elvia Marcela Mora. Senador Rogelio Israel Zamora. Senador José Alfredo Botello Montes. José Alfredo Botello Montes. A favor. Gracias. Senadora Kenia López Rabadán. López Rabadán. Kenia en pro. La de la voz Patricia Mercado. A favor. Se informa, presidente, que los resultados de la votación son los siguientes. Once a favor, cero en contra, cero abstenciones. Gracias. Gracias, secretaria. Por lo anterior se declara aprobado el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda en sentido positivo, que posteriormente esperemos que así lo ratifiquen, recaído a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforza el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en materia de aumento en días de salario en el pago de aguinaldo anual. En consecuencia, remítase a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda para que continúe con su trámite legislativo procedente. Por favor, comparta este video para que lleguemos a mucha más gente. Suscríbase, por favor, a Canal 72 Noticias. Denle me gusta para que este contenido llegue a más gente y se entere de estas excelentes reformas que está haciendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y Morena. Al rato va a haber otro video. Más tarde, hoy son dos videos. Más tarde nos vemos. Por mi parte ha sido todo. Les deseo un excelente día jueves y más tardecito nos vemos con otro programa. Hasta pronto.